Diversos eventos, fundamentalmente en la zona cosa en Tijuana, hechos violentos, cada uno de estos hechos por supuesto se está llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Es un hecho lamentable el que se suscitó el día de ayer, como todos los demás, siempre que hay una víctima, una persona que fallece, pues es un hecho que es lamentable. Sin embargo, tenemos que tomar medidas estratégicas, hoy el señor gobernador está en la Ciudad de México, tendrá diversas entrevistas en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Secretaría de la Defensa, precisamente para redoblar los esfuerzos de patrullajes en las colonias de la ciudad de Tijuana, fundamentalmente las de mayor incidencia. Por otro lado, bueno, este 2010 se tienen que tomar medidas más sólidas y fuertes en la prevención del delito. El tema de la seguridad pública también es un tema que atañe a todos, es un tema en donde no se puede cantar victoria, es un tema de todos los días. No sé si recibieron ya parte de esta información porque tenía entendido que el Secretario de Educación lo iba a hacer, pero se van a tomar algunas medidas en los planteles, en los colegios para poder tener algunas pláticas, también con los estudiantes advertir. Las investigaciones, la Procuraduría estará dando cuenta de cada uno de los eventos que se han suscitado de los homicidios, fundamentalmente, o de los secuestros. Ayer también se suscitó un evento con algún miembro del sindicato de burócratas. Se había platicado ya con los burócratas y de repente estas personas quedaron liberadas. Hay algunos otros acontecimientos que están, por supuesto, relacionados con el crimen organizado, y ustedes lo saben, las personas que de alguna manera se involucran en el crimen organizado, tarde que temprano, corren el riesgo, precisamente de hasta perder la vida. Pero bueno, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, como lo ha dicho el gobernador, como lo sostiene el presidente Calderón y como lo hemos asumido en Baja California. Seguiremos asumiendo esto con carácter, con inteligencia, con determinación. No va a haber marcha atrás en el combate y en la prevención en el crimen. Y ese será el esfuerzo que seguiremos llevando en Baja California hasta rescatar los niveles de seguridad y tranquilidad que exigen todos los ciudadanos de Baja California, fundamentalmente los de la zona costa Tijuana-Rosarito-Tecate.